Las más lindas de las jornadas, al sol, hoy que está dándonos este calorcito acá en Río Cuarto, sin viento y con el calorcito humano de este programa de inclusión y terminología educativa que cumple un año de funcionamiento donde, bueno, la compañía de los chicos que están estudiando, que están aprovechando esta oportunidad que son aquellos que por alguna causa diversa, social, personal, tuvieron que dejar la escuela secundaria y acá, bueno, en una edad en la cual todavía tienen que estar dentro de la escuela le estamos dando la oportunidad de poder concluir la escuela secundaria con los profesores con el coordinador que hace un excelente trabajo, Juan Lescano el padre Gabriel que facilitó las instalaciones de la parroquia San Pantaleón para poder albergarnos con la gente que se preocupó por la situación de los alumnos yo recuerdo haber recibido el consejo social de Río Cuarto que me fueron a plantear necesidades creo que estamos cumpliendo y cubriendo estas necesidades inauguramos el IP28 hace poco junto al gobernador este programa que empezó chiquitito y cada vez se va agrandando empezamos con un turno, ahora tenemos dos turnos, mañana y tarde también funciona otro PIT en el centro de la ciudad bueno, creo que de este modo, trabajando juntos y poniendo mucha esperanza en que si habilitamos espacios, habilitamos caminos pero sobre todo si los adultos tendemos la mano y ponemos el corazón los chicos se dan cuenta, toman la mano, se acercan y tratan de concluir sus estudios que tan necesario es para una perspectiva de vida más digna Ministro, ¿qué sucede con la deserción escolar en la provincia de Córdoba y en esta parte fundamentalmente de la misma? Mire, en la provincia de Córdoba, nosotros hemos tenido los números hace poquitos días venimos con un incremento de matrícula, hemos incrementado en el nivel inicial por la gran apertura de salas de 4 años y salas de 3 años en las zonas más vulnerables la escuela primaria no observa incremento de matrícula porque allí tenemos una escolarización casi total es plena, digamos, estadísticamente es plena en la escuela secundaria hemos aumentado la matrícula creo que en esto hay un camino que se está avanzando todavía tenemos una deserción que llega a aproximadamente un 18% de la matrícula pero bueno, en muy pocos años mucho menos que lo que le llevó a la ley 1420 que todos los chicos estuviesen escolarizados en la escuela primaria a finales del siglo pasado yo creo que en Argentina vamos y en Córdoba vamos a poder cumplir con el objetivo de que todos los chicos estén dentro de la escuela en mucho menos tiempo ¡Gracias! Gracias por ver el video.